El gobierno de Ecuador a través de un comunicado expresó que no reconocerá los resultados de las elecciones parlamentarias que se desarrollaron en Venezuela este domingo 6 de diciembre, asegurando que este proceso viola la constitución y está viciado de todo tipo de legalidad. El documento reza Ecuador reafirma su posición de que la única solución sostenible para superar la crisis venezolana provocada por el régimen de Nicolás Maduro es una transición pacífica y democrática a través de elecciones legislativas y presidenciales que cumplan con todos los principios básicos de transparencia, independencia, universalidad y verificación.